Bueno, pues muy buenas a todos y venidos a un nuevo vídeo y estamos en Killing Floor 2, hace mucho tiempo ya que lo traía y bueno vamos a matar unos cuantos sets, empieza la cosa fuerte, digamos Empieza fuertecita, son 7 oleadas, así que vamos a llegar a la ronda final mejor equipado si sobrevivimos, eso sí Si sobrevivimos, quién sabe, lo vimos, no llegamos al final, aunque si no llegamos al final seguramente no estaréis viendo este vídeo, pero bueno Y estamos con el pistolero, que bueno, es una de las clases que menos niveleadas, mejor dicho, tengo Otro menos, quedan 20, 21 ya, 16, queda ya poquitos, hay uno por aquí, vamos a darle en el culo por malo Ya hay un compañero que tenemos a FK, asiático, como no Vamos a ir con el compañero, ya está muerto, vale, ok, ya hemos completado la primera ronda Ok, a ver, pistolitas, pistolitas, pistolitas Solo tenemos pistolitas, eh, mira estas de Serigel, eh, tiene una pinta que te cagas Vamos a pillarnos estas Y conseguimos con los 40 que quedan, que nos quedan pocas balas, pues bueno, recargamos la molestia que ponemos y listo Tenemos estas de base y estas también, que si no me equivoco creo que echaban fuego Si no me equivoco, no sé si se echaban, eh, los ponían en llamas A los enemigos, bueno, a ver si se equipan esto, que yo ya me he quedado pelado, ni escudo ni nada Hay gente que se compra escudo y tal, yo lo veo innecesario hasta la ronda final, por lo menos What? Es que parece un alien, eh Parece alien Bueno, no, parece más Halo, ¿no? Parece Halo Hmm, está chulo, eh, está chulo Somos un robotito, no sé si se ven las manos, que somos un robotito Ahí ven, pero aquí muertos Tienen pinta de ser altos, eh, ahí con las cucarachas y todo Ok, vamos aquí afuera Cada 95 que vienen ahora 94, es el que está primero Viene por aquí primero, con la escopeta ya la Le manda la mierda No, no, este no echa fuego, este echa hielo, vale Me he confundido de De hielo a fuego Otro menos Viene por aquí más Ahora no, son muy tochos Bueno, ahí viene más o menos Uno medio, pero si le damos en la cabeza Ya está muerto Sale volando No sé si se habrá muerto Sí, se ha muerto, ok Vamos a cambiar de pistola mejor Porque no, son muy mortales Parece estas Ahora pues me las cambio Ok De 39, 38 quedan Ahí en la cabecita Este también en la cabecita En la cabecita Y en la cabecita Ala, listos Ok Que perro Muerto Se ha muerto ya una persona No sé si a lo mejor se ha cruzado con algún tocho Y la han agarrado y se ha ido a la mierda No sé Ahí En la boca Ya en 15 Se ha muerto el primero, eh Se ha muerto el asiático Ah, estaba FK, es normal, vale Es el que estaba FK Vale Estamos bien de munición Bueno, de munición No estamos muy bien con esta Pero bueno Me cargamos Ya metemos estas pistolas Pero que siempre las tenemos En todos los personajes Vamos a echarle un cable Que hay unos cuantos por ahí Vamos a helarle el culo Un ratito Un ratito muerto Vale, muerto El asiático parece que ya está No El asiático no Está FK no parece Todavía No sé Está ahí agachado Parece que tienen un vago Ok, vamos a la cápsula Vamos a reabastecer munición Vamos a quitarnos estas pistolas Que son una mierda No me gustan Estaba dudando entre ponerme En la escopeta O ponerme las pistolas Pero bueno O el SWAT también Habría estado guay También lo tengo un poco alebreado Ok, a ver Munición A ver Estas armas Que se vayan a dar por culo Nos han costado 600 Y nos hemos vendido por 700 Creo Digo, por 400 Si no me equivoco A ver Lo seguimos tal Lo recargamos Y nos queda 25 Vale No nos queda dinero para nada Y listo Mira, estas pistolas están chulas, eh A mi me gustan Son rollo Segunda Guerra Mundial Están chulas, eh Están chulitas Ok Venga, vamos A ver si salen ya 7 segundos 6 Y empezamos Nos ha quedado A lo mejor sería por aquí fuera Expuestos Que nos vengan A ver si vienen Damos la ronda 3 ya 122 Ahora no vienen 90 y pocos Ahora vienen 100 y pico Vale, muertos Esos por ahí muertos A ver Algunos más que venga Pero ya hay dos que vienen a por el tío ese Vale, se escapan Se los carga el otro Mira, se ha muerto otra vez el asiático Vaya Se ha muerto otra vez el asiático Dicen que los asiáticos son buenos, eh Pero este está No sé por qué no se sale sinceramente de la partida Así habría espacio para otra persona Que hiciera por lo menos algo Vale A ver, recargamos Vale, muerta Muerto Recargamos No, cambiamos de arma mejor Vale, muerto Ahí, otro menos Otro menos Recargamos Ahora que podemos Hostia, que vienen más Vale, muerto Recargamos otra vez Quedan 50 26 Van cayendo como moscas Recargamos estas Vale Vale, muertos Vienen uno por allí En la boca Vaya 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 muerta Ahí Ok, quedan 12 Vienen dos por allí Dos por allí, o qué Eh, vamos con este No nos quedamos solos Vamos con el médico Quedan 5 4 Que está aquí con uno Está persiguiendo Le quiero leer el culo Queda uno Por allí Por la zona donde están Los otros dos A ver Recargar Estamos bien de munición Sí, tenemos Todo a tope Y listo Ok Justo aquí en la cápsula A ver Tenemos también granadas Pero eso no la suelo usar A ver Desert Eagle Que cuesta 1100 AF No sé qué No tenemos una Desert Eagle sola De ser Eagle Desert Eagle Mira, ahí está Campillo Reponemos munición Y listo Venga Tendremos nada de Desert Eagle Me falla Me falla el El clic derecho del rato Para apuntar Pero bueno Ok A ver si se preparan Quedan 27 segundos Sigue ahí el acético AFK Pues nada Está chula, eh Grande, eh Si es grande ¿Cómo será tu nepe? Vaya Vaya Esta arma creo que es nueva, ¿no? Creo que Tiene pinta de ser el médico, ¿no? Esa es nueva Ah, es para curar Mmm, cágate Esa la me he hecho hace poco, eh Tendré que probar Tiene buena pinta Pues yo estoy pelado Si quieres dinero Yo estoy pelado, eh Dinero A mí me quedan cero, balatero A ver, ¿por dónde vamos, compañeros? Pues vamos para allá Mira, podemos correr hacia detrás y todo Y hacia del lado y todo A ver, vamos a sacarnos ya Vamos a ponernos serios Parece que vienen unos 8 Unos menos Vamos Vienen un huevo Vienen unos cuantos Ok Eh Aquí vienen más Reponemos munición, vamos Seguimos disparando Nos recargamos No paran de venir Un tiro y los mandamos al otro barrio Me recargamos Mmm, atravesamos al compañero y todo No me había fijado eso Eh, cágate Muerto Muerto Me recargamos Venga Venga Vamos a crear su munición Recargamos Retrocedemos un poquito Vale Avanzamos un poquito más Vale A ver Vamos a cambiar de arma Si a lo mejor Vamos muy lenta Con la Desert Eagle Ok Vale Vale, pues listo Ok Completada De A5 Vamos a parar De A5 ya Vamos a recargar munición Recargamos las Desert Eagle La verdad es que Mete la sucha que te cagas Eh, eh A ver Ah, una Una Mira Pium, pium Pium, pium Pium, pium Bam, bam Ok ¿Dónde está? Que no la veo Ah, estoy ciego Vale Ok, a ver ¿Qué podemos pillar? Mmm Si vendemos algo Podríamos pillarnos Estas dobles Desert Eagle Ya Dobles Bueno No cuestan muy caras Eh Desert Eagle Ya tenemos las dobles Porque ya teníamos la otra Así que no sale más barato Eh, pues nada Seguimos pelados Con Más o menos munición Ya tenemos doble Desert Eagle Doble de esta El doble de la básica Ok Diez segunditos Y empezamos La siguiente ronda El Girish Si queda AFK Bueno, el asiático Venga Empieza ya la ronda 133 sets Objetivos A ver Tenemos que ir Ahí Ok Tenemos que ir aquí Y defender la zona No salir Y que no entre los Zets Porque si no Perdemos dineros Vale Ya vienen En el pecho Vaya Salafage Uh Vale Unos cuantos muertos Que se muertos Ok Vale Una menos Vale Venga Recargamos Pues al otro lado Están viniendo los cuantos Que vean los compañeros Yo me quedo aquí aguantando Recargo Vale Muertos Ahí Le damos Le damos a este Vamos a ayudar Hay muchos Muerta Vale Mi puntería Muerta Bien por todos los lados No hay nadie Girando por allí Ahí vienen los cuantos Vale Vamos a quedar sin munición De la de Serrigel Me da Me da Vale Recargamos muerto Queda otro más por aquí Vale Se ha resbalado O no Se ha muerto Ok Seguimos 300 de pasta Oye Pues mira No está mal Vale Muerto Uf Nos quedan 3 balas aquí Uf Bueno Vamos a esta Queda un Zed Pues bueno Está por allí Vale Muerto Ok Ahora no tenemos que ir Objetivo Nos dan 300 de pasta más Completado Vamos a recargar Nos hemos quedado Seguísimos de munición Nos quedan Nos quedan 3 balas En esta arma Vale Vamos por la oleada 6 ya Nos quedan 2 oleadas Y empezamos Me va a quitar la munición Yo la quería La necesito yo más seguro Bueno 2 oleadas ya Y vamos a la oleada del jefe Final A ver Esto es para Nuestros no de mi clase Voy a vender esta Voy a reabastecer Estas 2 Voy a vender esta Tengo 1 y pico Tengo esta larga Estas 2 largas A ver Me quedan 160 y pico de pasta Pues listo Venga Ok Recargamos Que nos hemos quedado sequísimos Recargamos en otra Desert Riggle Las de Desert Riggle sería Y esta es la nueva Cañón doble Cañón doble Cágate Está bonita No sé si también podemos tener dobles Pues bueno El médico haciendo de médico Recargamos Y también conseguimos Granadas también Las cajitas Ok No es muy bueno Que estemos aquí A ver Va Recargamos Vale Hay doble Cada vez que disparamos Parece que soltamos Dos balas Vale Muerto El aseanico parece que se ha muerto otra vez Si No se puede morir Creo que en la ronda anterior no se murió Se ha repalado 108 Quedan Vamos a protegerlos por la espalda De los compañeros Vale Muerto Vale Tiramos para atrás No Vamos a coger la otra La Desert Riggle En el pecho Y en el hombro Y en la cabeza Para esta también Uy Para atrás Recargamos Vale A ver Uf Cuidado eh Está el médico curándonos Vale A este Me quería pegar un mordisco A ese A ese A el otro Vale Vamos Le da Seguimos dando Ahí están cubriendo el otro lado Ok Bien Robotito Muerto Vale Muerto Ya quedan 30 Quedan poquitos ya Vale Muertos Nos movemos Está muerto Madre mía No le doy Estoy manquísimo Uf Me quería sorprender por detrás Vaya Me quería morder el culo Ok Me queda uno Por allí Ok Pues listo Ok Bien A ver Recargamos Tal vez no hemos gastado demasiada munición Digamos Vale Estamos bien Me han gastado la que queda Y ya sería la final Vamos más o menos bien equipados Vamos ahora mismo 1257 de dineros Que tenemos Ok A ver A ver Que podemos pillar por aquí Algo interesante 1500 Necesito 1500 Podríamos vender esta Podríamos vender estas Podríamos pillarnos estas Recargamos Y listo Venga Estas Tienes una pinta Son las más caras Si no me equivoco Mira Tenemos Desert Eagle Y estas Las dos más caras Si no me equivoco Esta de dos Dos pistolas en uno Y venga A ver si se preparan Y empezamos Dos segunditos Una boleda Siete Entramos ya Ronda Nueva boleda Finales Creo que es el jefe Entonces 160 Feds Queda esta Queda esta Y después otra Y el jefe final Después Si no me equivoco Que como ha dicho Arriba de final Vale Me he sorprendido Vamos a ponerle Las tochas Y darle la espaldita Vamos a Dejársela bonita Vale Muerto Nos movemos No nos quedemos quietos El asiático ya se ha muerto No ha tardado ya mucho En morirse No vienen por todos los lados Estoy jodido Vamos a cambiarnos Tiene mucho retroceso Para mi gusto Vale Vale Muerto Con la de ser No lo fundimos Cosa más No que te da que Quedan 112 Venga Uno menos Otro menos Vale Uno menos Otro menos A por recuerdo Otro menos 81 quedan Otro menos En el pechito Creo que tenía un poquito De asma Y se la hemos quitado Con esa balaza En el pecho Que se ha ido volando Me quedas en munición Pues nada Pues con la de retroceso Recargamos ¿Quieres un abrazo? Pues mira Te doy un abrazo Bueno No te doy un abrazo Te doy un tiro Me doy un abrazo Mucho mejor Mucho más Bonito Otro más Por allí Se va volando Recargamos Uy Que me da Ok Listo Vale Muerto Quedan 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 13 La puntería A veces la tengo En el culo En el culo Ahí En la cabeza Ahí En el culo Tengo un potro Supositorio Ok Queda uno Nada más Solo uno Está por aquí Nada Que hay un abrazo También Pues mira Le hemos dado un tiro Le hemos dado un tirito En las costillas Ok Recargamos Vale Estamos bien Aquí ya no tenemos munición Recargamos la de Ser La de Serdigal No La pistola doble 1300 de pasta Este ya es el boss Así que vamos a coger Vamos a Gastárnoslo casi todo Y vamos a Autorellenar Por 80 Rellenamos las granadas No han dejado Corrolado Está guay la skin Bueno no Es verdad Es común Pensé que era de pago No es común La skin esa Ok Pues 40 segunditos Y empezamos Estamos todos listos Yo por lo menos A ver Recargamos la de Serdigal Agua fiestas Me acaba de saltar el logro Ok Pues listos Cuando quieran Empezamos Estoy bien de mal De munición y todo El tío este Está aquí AFK Pium pium Ok 15 segunditos Y empezamos Me ha ido de malabras Ahí con las Pistolitas 5 4 3 2 1 Y empezamos La oleada final Con el boss Con el jefe La oleada Ok A ver cual toca Robotito Matriarca Esta es una de las nuevas Si no me equivoco Creo que ya me enfrenté Un vídeo antes Esta va a ser la segunda vez Que me enfrento a ese boss Digo a ese jefe Si cae por la puerta Cae por poco Cae por poquito Un poco más Y no cae Se tiene que agachar Vale Vamos a sacar la de Serdigal Vale Vamos dando con la de Serdigal Uf La de Serdigal Mete que da gusto Fuera Me ha fundido el culo Tío Que me mata Hija de su puta madre Me ha fundido La damos ahí en el culo Recargamos La de Serdigal Ahí le seguimos dando Le estamos quitando ya vida Vale Le estamos metiendo bien Nos recargamos Nos curamos Ok Bueno Estamos dando bien Si no me equivoco Creo que le hemos quitado Un escudo Vamos a Reventar A los Robotitos Vale Se ha muerto ya el primero Está jodida la cosa Aguantan Que da gusto Uf Madre mía Está la oleada La oleada jodida Está la oleada complicada Vale Recargamos Me ha muerto Ahí Nos curamos Vale A la mitad Cuidado Cuidado Vale Necesitamos curarnos Estamos aquí libres Vale Nos curamos No hemos terminado De recargar Pero bueno Necesito De curarme Uf Madre mía Tiene una Una de De recoil Vale Está jodida Ya está naranja Mira cómo Mira cómo se va Mira cómo se va la perra Para curarse Bueno Parece que no se va a curar Ok Está sal Nos la cargamos Nos la cargamos Me curo Nos cargamos a los robotitos Hostia Uy Corre 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 Uf Misiles Chaval Uf Está jodido el compañero Uy El compañero Se muere Estamos cerca De la muerte Que nos morimos Va Vámonos No Muerto Chaval Ya no podíamos aguantar Mucho más Bueno A ver si lo derrotan Los compañeros Quedan ahí dos Bastante bien de vida El médico Y el otro Uf Mira cómo Mira cómo le mete Chaval Me ha quedado nada Y muerto Bueno Una pena que me hayamos llegado A derrotarlo Entre los otros Que no estemos vivos Para poder terminar El derrotarlo Pero bueno No está mal No lo hemos cargado No es fácil la verdad Está chuga la cosa Ok pues victoria Estos colonos han sobrevivido Quedan Solo han quedado dos De a ver Tres Cinco personas queramos A ver yo He sido sicario Me han dado el logro de sicario Y nada más Si la partida aparece A ver premia No Solo me han dado sicario Pues bueno Pues nada Y me han dado también El USB De paquete De coleccionista De armas Bueno pues nada Como siempre Espero que os haya gustado Si es así Apoyadme con un plazo Like Comentad Y suscribiros Y hasta la próxima Adiós